Sí, pero bueno, en teoría además también tenemos que considerar que Adam García ha estado en España y antes ha sido asignado en Colombia, ¿no es cierto? Entonces el hecho que haya escogido esta vez Uruguay para pedir asilo debe ser porque ya ha hecho algún tipo de consultas o evaluación legal, política, sobre todo respecto a la posibilidad que le den asilo. El hecho que le hayan permitido entrar a la embajada y que en este momento se encuentre protegido por la embajada uruguaya ya es una señal de que, digamos, ha habido algún tipo de conversaciones iniciales, ¿no es cierto?, para que lo puedan aceptar.